Vamos a tomar contacto con Catalina, sabemos que en el suburbio de Guayaquil sujetos en moto incendiaron una camioneta de alta gama Vamos a ver Catalina, que tal, que gusto Buenos días, ha venido de rojo hoy miércoles ¿Qué le parece a usted ahí? Luciendo esa ropa de la boutique que la viste, mi estimada Catalina Ahí está, pero del rojo la blusa también los labios ¿Pues a usted que le gusta lucir? Pero cuénteme el otro detalle, que andan incendiando camionetas allá ¿Qué tal mi querido Alex? Alex, gracias por los halagos amigo querido Me encuentro justamente aquí en el suburbio de Guayaquil, en las calles 27 y la A Donde el día de ayer hay unas imágenes que nos han llamado mucho la atención Se nos indican que sujetos a bordo de una moto llegaron Y al inicio nos decían que era un artefacto explosivo, se está investigando Ahora nos dicen que echaron gasolina a una camioneta de alta gama que estaba justamente parqueada detrás de mí Eddie, para que me acompañe con las imágenes Justamente aquí estaba parqueada la camioneta de alta gama, una Ford 150 Llegaron sujetos y le prendieron fuego Hay que manifestar que esto se dio cerca de las 7 y media de la noche Cuando había varios habitantes que estaban en una esquina jugando boli Se percataron de la situación y vinieron hasta este punto Y empezaron a viralizarse las imágenes Me he percatado esta mañana Alex, amigos televidentes Que allá arriba hay una cámara de seguridad Que seguramente tiene que haber captado instantes En que estos sujetos llegaron y le prendieron fuego a esta camioneta Poniendo en peligro hay que contarles, amigos televidentes La vida de los habitantes Pues las casas que están aledañas a esta propiedad Tuvieron que salir los habitantes de sus propiedades Pues las vidas obviamente corrían peligro Las llamas empezaron a encandedazarse más Y en ese instante los ciudadanos buscaban la forma de poder sofocar las llamas A esta hora nos acompaña un miembro de la Policía Nacional Del grupo de operaciones motorizadas Y cuéntenos un poquito qué es lo que se sabe De lo que nos dicen a nosotros la camioneta Se la llevaron los mismos propietarios para repararla Bueno, está muy buenos días Teniente Cristian Rivera le saluda Exactamente El hecho se sustituyó el día de ayer 14 de septiembre del 2021 Aproximadamente a las 19 horas 30 Asimismo por versión de varios ciudadanos del sector Asimismo tenemos conocimiento Que dos ciudadanos a bordo de una motocicleta Se han acercado al vehículo De igual manera arrojan combustible Y proceden a incinerar la camioneta ¿O combustible? Exactamente ¿Algún antefato explosivo o los movimientos de la esquina? Exactamente, combustible Para posterior retirarse del lugar con rumbo a desconocido ¿Qué se dice oficial? ¿Por qué este atentado a la camioneta? Porque según lo que yo he podido recoger la información esta mañana El propietario está en el extranjero ¿Quién conduce esta camioneta? Exactamente Nos entrevistamos con los propietarios del vehículo De las personas que estaban aquí en el sector De igual manera manifestaron Que no tienen ningún tipo de inconvenientes Con otras personas De igual manera en este momento Se encuentran las unidades investigativas Realizando el trabajo Para proceder a la investigación ¿Podría hacerse un tema de ajuste de cuentas también me atrevo a decir oficial? Porque a nadie le incendian la camioneta así por así De la forma como lo han hecho aquí Posiblemente Posiblemente de igual manera no se puede descartar esa opción ¿Sí? De que puede ser tal vez algún ajuste de cuentas Y con lo que está sucediendo justamente en Guayaquil De la criminalidad que se vive en las calles De los hechos de sangre de los sicariatos que se dan Esto también podría formar parte de la misma síntesis De lo que está ocurriendo Un atentado de esta manera De venir y incendiar una camioneta Poniendo en riesgo la vida de los habitantes Y quién sabe si sabían que había alguien que estaba dentro de la camioneta Es peligroso Exactamente Se desconocen todavía las causas Los motivos Los cuales motivaron a realizar este hecho delictivo ¿Y quién están los agentes de inteligencia? Exactamente En este momento ya se encuentran las unidades especializadas de la policía Realizando las investigaciones respectivas Muchísimas gracias oficial Y nosotros vamos a tratar de buscar detalles De qué procedencia tiene esta camioneta ¿Por qué vinieron a incendiarla de esta manera? ¿Por qué aparecieron estos dos hombres a bordo de una motocicleta? Y según lo que yo veo Aquí hay cámaras de seguridad Que grabaron aparentemente lo ocurrido en este punto Hace un momento conversé con dos moradores de este sector Alex y tengo que manifestarte Que hay bastante hermetismo en el barrio Pocos son los ciudadanos que quieren salir a conversar De lo que ha pasado Sabemos perfectamente cómo se está moviendo el crimen organizado Sabemos perfectamente este tipo de amenazas Que no son por situaciones que se pueden resolver de otra manera Aquí hay algo sospechoso Aquí hay algo turbio Aquí hay una situación compleja Que hay que investigar Y que según nos indica la Policía Nacional Ya están los agentes desplegados en este punto Agentes de inteligencia de la Policía Nacional Para poder dar detalles de lo ocurrido En este sector de la 27 y la A en el suburbio de Guayaquil Lo que te decía hace un momento Alex Es que una moradora que no quiso identificarse Me decía que sí, que efectivamente a su casa también estaban llegando las llamas Y por eso los habitantes en las imágenes que nosotros tenemos Que se ven a los ciudadanos que estaban intentando sofocar las llamas No es que los ciudadanos que aparecen en el video estaban quemando el automotor Hay que aclarar eso Los ciudadanos que aparecen en el video donde se ve que las imágenes que nosotros las tenemos Son los ciudadanos que estaban tratando de sofocar las llamas Tratando de evitar que se incendie más el automotor Y que las llamas lleguen a las otras propiedades Por eso son las imágenes que nosotros hemos presentado en esta mañana Porque el día de ayer mientras circulaba esto en redes sociales Se decía que moradores de la 27 y la A estaban prendiéndole fuego a un automotor Y no es así, ellos estaban tratando de sofocar las llamas Me preocupa mucho Alex antes de darte paso el hermetismo que hay en este barrio Sé que están viendo el noticiero 24 horas porque hace un momento una señora se asomó y dijo Mire el canal 5, sé que están escuchando lo que decimos Y si también le hacemos un llamado a ustedes que sé que me están observando a través de su pantalla Acercarse a la policía nacional y dar datos Porque un tema como estos pone en peligro no solamente la vida de los habitantes de este barrio La vida de los habitantes de varias cuadras de este sector Con un atentado de este calibre que es bastante peligroso Es un auto de alta gama, una camioneta de alta gama que se incendió Y ustedes saben que las llamas estuvieron a punto de llegar a otras propiedades Esperemos que esta cámara de seguridad haya servido para poder captar instantes En que llegaron estos dos sujetos encapuchados a prenderle fuego a esta camioneta Donde dicen el propietario está en el extranjero Pero quién la maneja y por qué hicieron este atentado Vamos a averiguarlo Tenemos todos los detalles entonces en nuestras próximas ediciones Alex, usted sigue con más en estudios, buenos días Sí, sí, Catalina, si logras escucharme la sugerencia que estás planteando Usted está ahí, ubíqueme geográficamente Está a una cuadra y media del Hospital Guayaquil, ¿verdad? Exacto, acá está el Hospital Guayaquil Exacto, está a cuadra y media del Hospital Guayaquil Y cerca del Hospital Guayaquil está una unidad de policía comunitaria, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos y muchos quienes nos ubicamos en el suburbio Ahí pueden ir pues para que la gente sepa y den la información que usted está sugiriendo, ¿verdad? Así es, y porque está cerca la unidad de policía comunitaria Justamente pudo llegar a tiempo la Policía Nacional Sin embargo, no han logrado dar con estos dos sujetos que llegaron a incendiar la camioneta Porque ¿sabes qué? También se mezclaron entre los ciudadanos que estaban en ese momento aquí Había un juego de boli en esta esquina Eran aproximadamente 30 sujetos que estaban 30 moradores que se dedican a jugar boli en la esquina Al momento que se incendió la camioneta, todos corrieron para acá Y ahí pues se mezclaron entre todos y no lograron dar con los dos sujetos que llegaron a prenderle fuego Solamente quedaron cenizas, como para terminar con este reporte, Alex De lo que nosotros estamos texteando en esta zona Estas son prácticamente las cenizas que han quedado del carro Del carro de alta gama que fue incendiado la noche de ayer aquí en las calles 27 y la Ahí está el retrovisor, este es el retrovisor, sí Acércate un poquito, va a tocarlo con la mano, ya es evidencia, ¿no? Este es el retrovisor Miren, es un ataque bastante fuerte, este es el retrovisor Bájala allá Finalmente eso es evidencia, también puede servir para las investigaciones Es cuanto puedo informar a esta hora de la mañana, Alex, si es como hacen estudios, buenos días Gracias Catalina por esa amplia información y detalles también allá en el suburbio de Guayquil 9 con 10 minutos y en la tierra, en la zona de La Fritada, imagínense en Pascuales Oiga, dos sujetos intentaron robarle a varias personas que estaban en el sitio, ¿no? Pero no se esperaban que también estaban armadas Ay, ¿quién ganó? ¿El que estaba armado o el que intentó asaltar? Veamos la nota Correcto, muy buenos días, así es Los dos sujetos que fueron detenidos por la policía se encuentran aquí, como lo puede ver Compañero y amigos televidentes en el distrito Pascuales Estos dos individuos en horas de la madrugada llegaron a un inmueble a robarle las pertenencias A unos ciudadanos que estaban libando afuera de esta casa Pero se llegaron a la sorpresa que estas personas estaban armadas Hubo un cruce de proyectiles, disparos escucharon Luego estos sujetos escaparon en la trisimoto color amarilla Como lo pueden ver ahí Se conoce que uno de los apresados registra una detención en el 2020 Por el delito de tenencia ilegal de armas Y en esta trisimoto, por favor ayúdame Rodolfo Soto En esta trisimoto color amarilla Se movilizaban los sospechosos En este vehículo aparentemente cometían los robos Los sujetos que fueron apresados mediante un amplio operativo Luego de interceptar o tratar de robarles las pertenencias a estas personas Que hubo cruce de proyectiles Ingresaron a una casa, amedrentaron a una familia Para que en esa casa permitan los dueños dejarlos esconder Porque la policía los seguía Y en el momento de la detención La policía les encontró estas evidencias Una pistola, dinero en efectivo Y un teléfono celular aparentemente robado Vamos a conversar con el coronel Alex Silva Jefe del distrito Pascuales Para que nos dé detalles Sobre la buena intervención Se escondieron estos sujetos en una casa Amedrentaron a la familia ¿Cómo fue específicamente la intervención por parte de ustedes? Si efectivamente, luego de que se empezó la persecución interrumpida Estos sujetos ingresan por el sector del mercado viejo de Pascuales Ingresan a un domicilio Y como usted manifiesta Amedrentan a la propietaria para que no delate en donde se encuentran escondidos Pasaron una serie de techos En los cuales los servidores policiales tuvieron que realizar la búsqueda Y se logró la interceptación de estos dos sujetos El uno mayor de edad y el otro que es menor de edad Correcto Se conoce que mañana el sujeto cumple 18 años Ya sería adulto Y en esta motocicleta o tricimoto Robaba una tricimoto color amarilla ¿Cuál era el modus operandi? ¿Se hacían pasar como tricimoteros? ¿Cometían los robos en Pascuales? Mire, nosotros habíamos tenido ya muchas denuncias Respecto a robos transeúntes En este sector de Pascuales Por una tricimoto de estas características Estos al principio podrían fingirlo Como que estaban trabajando del tricimotero Sin embargo, se bajaban del automotor con el arma de fuego Y amedrentaban a las víctimas Que salen desde muy temprano ya a sus fuentes de trabajo A producir para el país Y en ese contexto la Policía Nacional está en la obligación De brindar la seguridad a los ciudadanos Con lo cual estamos implementando operativos Desde muy temprano a las horas de la madrugada Para evitar precisamente que los ciudadanos de bien Sean víctimas de la delincuencia Ok, gracias Coronel Silva Ahora se investiga a las víctimas Que en ese momento estaban siendo amedrentadas Por estos sujetos que intentaban robarles las pertenencias ¿Se investiga por qué? Porque también estaban armadas Y recordemos que es prohibido El tema de la tenencia de armas Cuando llegaron los agentes policiales a ese inmueble Ya los sujetos armados se fueron del lugar Que estaban libando En ese momento ya los detenidos En unos pocos minutos más Van a ser trasladados a la Fiscalía del Cuartel Modelo Para que continúen el proceso legal Por parte de la Fiscalía Y también por parte de la Judicatura Es la información que se maneja por el momento Acá en Pascuales Gracias, buenos días Gracias Pauli Felicitaciones a mi tocada Y ahí el Coronel Alex Silva Pascuales lograron dar con estos sujetos Y bien, está dando resultados Y es lo que esperamos Además de estos Vamos al sur de Guayaquil Oiga, imagínense Tantos delincuentes de una brigada de salud Les asaltan Y en buena hora a la policía Los capturan Y lo simpático de esto Es que uno de los pillos Se esconde debajo de una cama Como que no lo iban a encontrar Jugando a las escondidas Bien por la policía Veamos la nota Cuatro celulares Dinero en efectivo Y un arma con munición Fueron las evidencias halladas En poder de dos antisociales Que asaltaron a los trabajadores De una brigada de salud En el sector del Cristo del Consuelo Específicamente en el sector Conocido como la Canoa En la doceava Y Oriente Las víctimas indicaron A la policía nacional Que los antisociales Los apuntaron en la cabeza Plenamente reconocidas Por las víctimas Las cuales también Están poniendo la denuncia A las cuales también Se les ha dado Todo el soporte psicológico Y el acompañamiento Para que también Puedan acercarse Y poner la denuncia Respectiva Uno de los delincuentes Logró darse a la fuga Los agentes montaron Un operativo En el sur de Guayaquil Para poder capturarlo Fueron localizados En uno de los domicilios En donde se encontró Las evidencias Los violentos delincuentes Fueron puestos a órdenes De las autoridades A uno de ellos Lo sacaron debajo De una cama Catalina García 24 horas 9 con 16 minutos Bien por la policía Con estos buenos resultados Y rápidamente Nos tomamos contacto Con Valeria Villalba Está en el centro De convenciones en Durán Nuevo proceso de vacunación Que bueno Para menores de edad Valeria ¿Por dónde está? No se me esconda Valeria Cuéntenos Es el Cantón Durán No me escondo No me escondo Mi querido Alex ¿Cómo estás? Muy buenos días Así es Estamos en los exteriores Del centro de convenciones Justamente para hablar De lo que es El proceso de vacunación En este punto Y sobre todo Ante la preocupación De los padres de familia Porque estaban indicando Pues de que Nos estaban vacunando A los niños de 12 A 15 años Efectivamente Eso es lo que hay Aquí en el documento Que vemos aquí En este papel En este anuncio Dice Serán vacunados En las unidades educativas Coordinar con sus unidades Con sus colegios Directamente Se han acercado Acá hasta este punto Pues varias personas Con este interrogante Para saber si Que se pueden vacunar O no En este lugar Y cuando les ha indicado Que son las unidades educativas Quienes también A su vez Aún no tienen Ningún tipo de información Es decir Que en estos momentos Aquí en el Cantón Durán Los niños Lamentablemente No pueden ser vacunados Entonces están a la espera De esa información Que se les pueda dar En los próximos días Espero yo Por parte de las unidades educativas Pero aquí en este punto No se está llevando a cabo La vacunación De niños De 12 a 17 años Tal como lo dice Este comunicado De ahí Lo que se está llevando a cabo Pues bueno No es la jornada normal Están llegando aquí Personas en busca De la segunda dosis De las diferentes farmacéuticas De acuerdo al cronograma Que les toca Y por otro lado También aquellas personas Que se van a vacunar Con primera dosis De cancino Para 18 años A 60 años Ese es el cronograma Que se está manejando Durante todo ese tiempo Aquí en el centro De convenciones De Durán La preocupación Insistimos Es en los padres De familia Quienes buscan Poder inmunizar También a sus hijos Con la vacuna De Pfizer La única dosis Que es autorizada Según el protocolo Manejado aquí En nuestro país Pero por lo menos Aquí en el cantón No hay Alguna información Pues un poco más exacta Aquí en el centro De convenciones Que es uno de los puntos Determinados Para que se lleve a cabo La inoculación Indican que no se lo hace Y que son las unidades Educativas Y estas a su vez No tienen información Tampoco porque No se ha dado La aprobación Por parte De las autoridades Respectivas Para que puedan llegar Las brigadas Y que efectivamente Se dé paso A este proceso Dentro de los colegios Así que Se confirma entonces Lo que mencionaban Los ciudadanos Y que llegaron Estos mensajes A nuestros canales De contacto Informando pues Lo que se ha mencionado No hay vacunación Para niños de 12 A 17 años Aquí en este lugar Y tendrán que esperar A las unidades educativas En el momento Que se les dé la aprobación Y puedan llegar Las brigadas Hasta ese punto Así que es lo que podemos Informarte a esta hora De la mañana Mi querido Alex Es lo que tenemos Desde este punto De vacunación Ubicado en el vecino Cantón de Durán Denuncias En 24 horas 9 con 15 minutos Y un amplio recorrido Varios puntos De sauces 1, 2, 3, 4, 5, 6 Póngale todos los números ¿Cómo es que se adueñan De las calles Y ponen obstáculos? Porque dicen Si yo vivo aquí Este es mi espacio Así sea para una bicicleta Y tú no tienes que meterse Tanto así que ha llegado A golpes ¿Qué puede hacer La autoridad al respecto? Estamos canalizando esto Para que se solucione Por supuesto En menos de 24 horas Pero veamos la nota Ya cansados De insultarse Y decirse de todo Así terminan Desahogando Todo el coraje Y pica Que se tienden Los moradores Desahuce 6 Y es que el espacio Para parquear los carros Es la pelea De todos los días El uno bloquea La calle Y el otro Le reclama Que no es el dueño Y las cosas Terminan en malos términos Ha habido problemas Hasta con fierros Han querido andar duro Un domingo Me vieron con todo ¿A quién? A un veterano Que vino así Por el parque El mismo ¿Se ha autorizado eso? No hay nadie Porque ahí ponen Porque vienen carros De otro lado A ponerse aquí Carros que no son De por aquí Se vienen a quedar aquí Y cuando vienen Los carros de aquí No hay espacio A más de las calles bloqueadas Otro ciudadano Quien afirmó Llamarse X En la manzana 304 Colocó varillas puntudas En el bordillo De su local Al preguntarle Que le motivó Llegar a esto Contestó Porque aquí De lunes a domingo Se instalaban Drogadictos Y alcohólicos A beber Entonces Eso es un perjuicio Para la sociedad Y ya con eso Ya no se riman Yo creo que Bueno Se puede hacer daño Esto es lo que pasa En Sauces 6 Y Sauces 9 Quienes tienen carros Y no cuentan Con un espacio Para parquear Lo quieren resolver A golpes Y quienes desean Sentarse en el bordillo De casa ajena Piénselo bien Alex Vargas 24 horas Miren los insultos Tú por aquí Y ella por acá Entre mujeres No es la manera No es la manera Y note usted No solamente No solamente este asunto En Sauces 6 Hasta todos los Sauces En varias partes De Guayaquil El centro de Guayaquil Es verdad que muchos Quieren ganarse Sus 25 centavos Pero no eres el dueño Que muchas veces Pones un obstáculo Un tacho Pones ahí Un cono Y con la franela Y que le das El ticket Y que según La respectiva seguridad Que le das Tienes que dar Dos dólares Imagínense ustedes ¿Qué puede hacer La autoridad respectiva En este caso? Si de pronto Usted no los ve Está denunciando Pues bien Aquí La fuerza informativa De 24 horas Usted nos envía un video Canalizamos todo esto Para ir con la dirección De justicia y vigilancia Y hacer que retiren Todo eso Incluso hasta El área donde venden Las distribuidoras De medicina También hay unos bandidos Y si no le das el dólar ¡Ey! El abecedario De malas palabras Si tú no Le contribuyes Porque ellos son Los dueños de la calle No podemos apropiarnos De algo que no nos Pertenece Así que Terrible esta situación Una función Una labor Por parte de las La autoridades 9 con 22 minutos Y otro temita Que también Los funcionarios Tienen que atender Sabemos que ciudadanos Denuncian que los Cachineros Nuevamente Están invadiendo Portales y veredas En las calles Del Cede Entre 6 de Marzo De Pío Montúfar También la La Huancabirca También nos están avisando Por esa zona Hacen un llamado A las autoridades Miren ustedes ¿Qué es esto? Le dicen el monte El piso En otra zona No solamente En la San Vicente de Paul Miren otros puntos Donde también Están adueñándose Las calles Y los propietarios De locales comerciales Restaurantes Farmacias También está Una tienda Por favor No podemos vender Si viene alguien A comprar un producto No puede parquear su carro Y donde lo va a parquear ahí Y si tú pides permiso Sale que necesito trabajar Por favor Comandante Dávalos Ahí está un camellito Para coordinarlo Y solicitarle De la manera más respetuosa A estos ciudadanos Que por favor Tenga la bondad Retírese de aquí 9 con 22 Ya 9 con 23 minutos Vamos con otra denuncia En la cooperativa Esmeralda Chiquito Varios ciudadanos Varios ciudadanos denuncian Que no funcionan Las luminarias Piden a las autoridades De Senel Que tomen acciones Miren la oscuridad Por ahí va Asomándose La llorona 9 con 23 minutos Imagínense usted Alguien que vive por ahí Oiga lléveme hasta el calle No Por allá Desaparece El tintín Vaya para allá Pierdo la carrera Pero no pasó Un susto 9 con 23 Ciudadanos denuncian Que un solar baldío En Portete Y Los Ríos Sirve de guarida De consumidores De droga Y se ha convertido En un botadero De basura Miren ustedes Bien por el ciudadano La ciudadana Que ha grabado esto Ahí está Otro trabajito Para la dirección De justicia y vigilancia La respectiva sanción Porque esto es una Contravención Por parte del propietario De este Predio No se puede Areste Pero lugar Para que las ratas Las zarigüeyas No le diga zorro Son zarigüeyas Que hacen criadero Ahí Miren ustedes Portete Y Los Ríos Otro trabajito La sanción respectiva Para que se le cobre En el predio urbano Al dueño De este Solar 9 con 24 Vamos con una respuesta Que bien Aquí hay que dar respuestas Ante la denuncia De un botadero de basura En los terrenos De la Universidad de Guayaquil Junto a la avenida Juan Tancamarengo Miren Se procedió El respectivo cerramiento Con paredes De cemento Lo que la ciudadanía Esperaba Porque ahí también Iban a dejar Todo ese material De construcción Iban también Los hacheritos Otros que ya no se aguantaban No hay baño por aquí Al monte Se metían a hacer sus cosas Ahí está Bien por parte Del personal administrativo De la Universidad de Guayaquil Ahí está cerrando Todo este predio También en lo que Bordea de la avenida Las Aguas Mapa Cingue Para que de esta manera La ciudadanía Pueda vivir Con total tranquilidad En la avenida Juan Tancamarengo No pueden escribir Por supuesto Estamos a las órdenes De canalizar la ayuda Y que por supuesto Llegue en menos De 24 horas 9 con 25 minutos Sube y baja por aquí En 24 horas Damos respuesta inmediata A tus denuncias Oportuna la labor Por parte Te escuchamos Y lo resolvemos Una respuesta En menos de 24 horas Demostras la daba Hasta la flor de vación 24 horas En un momento exacto Ahí está Escríbanos Personalmente Voy a su barrio Coordino Lo que hay que coordinar Y si está haciendo Las cosas chuecas Hay que decírselas también Porque no todo lo que dicen Y denuncian Muchas veces es cierto Y bien Nos vamos a un tema Muy bonito Interesante Porque hay talento O no hay talento En el Ecuador Por supuesto Sabe usted que 8 años demoró La grabación De la película De producción 100% ecuatoriana Leyenda de los tallos Una obra que trata Acerca de los misterios Que esconde La cueva de los tallos En Morona, Santiago Conozcamos Un poco más De la mano De su director Galos Semblantes Ponga el asunto Tienen Temor De que la gente Conozca Y sepa La verdad Esto parece Una novela De ciencia ficción La leyenda de tallos La leyenda de tallos Un documental Realizado 100% Con producción Ecuatoriana Y que relata Misterios En torno A la cueva De los tallos Ubicada En la provincia De Morona, Santiago Finalmente Llegó a la pantalla Grande Después De 8 años Entonces El primer año Fue triangular Información Encontrar Cómo contar Esa historia Con todo este material Que habíamos recopilado Y encontrar Una forma Que sea Interesante Para el que sabe De la cueva De los tallos Aunque también Existieron Otros retos Estos retos Logísticos Era caminar 7 horas En la selva Cargar equipos Entonces hicimos Una primera Expedición Solo para Para ver En qué nos estábamos Metiendo realmente Esta historia Relata el paso Del explorador Húngaro Juan Moritz Por nuestro país Quien afirmó Haber encontrado Un tesoro En este punto De nuestra Amazonía Provincia De Morona, Santiago Dentro de los Límites De la República Del Ecuador Objetos Tres La musicalización Como otros atributos De la película Es un gran punto A destacar Va conduciendo Creo Y va tratando De crear Estas sensaciones Para que la gente Esté Como muy metida En la historia Historia Que ayuda A reactivar El turismo Hay una cadena Detrás de una peli Primero de tanto Trabajo que genera Pero aparte Todo lo que puede Generar a futuro Porque está Promocionando El Ecuador Promocionando El lugar Cuando la gente Busca Ecuador Es como que Buscan Galápagos Mitad del mundo Y Cueva de los Tallos O sea Es una cosa Que resuena mucho A nivel internacional Sino que es un atractivo Turístico Es un atractivo Turístico De misterio Así este documental Se convierte En una prueba Más Del talento Que existe En nuestro país Dentro del séptimo arte María Mercedes Pesantes 24 horas Mira ahí Ya quedó enganchado Para que usted No se la pierda Que cree usted Que solo Steven Spielberg Hace buenas películas Sebastián Cordero Ecuador Pues imagínese Y aquí Todo ese talento Y descubriendo lugares Donde usted dice Me falta Galápagos Me falta mucha parte De las sierras ¿Por qué no conocer Esmeralda? A mí me falta Conocer Esmeralda Me han contado De muchos lugares Oportunos Pero si en esta película En este documental Tan interesante ¿Por qué no decir Me la tengo que ver Y por supuesto Con mis seres queridos Nos falta el canguil Y por supuesto Una gaseosa Para disfrutar De todo lo que podemos Descubrir En nuestro territorio ecuatoriano Felicidades A todos los productores A quienes han participado Para que esto sea una realidad Y sepamos decir Que no solamente Hay que irse afuera Para disfrutar De otros lugares maravillosos Nuestro territorio Es lo mejor Y disfrutarlo siempre Es lo que podemos dar a conocer Muchísimas gracias 30 minutos de información Siempre es un gusto Servirles a ustedes No se olviden llamarnos Para esta manera Canalizar la denuncia Y dirigirnos a su barrio Que tengan un lindo día Buenos días